Ahora está la oportunidad de que la primera dama también sea parte de tu vida, porque vas a defender a la primera dama ante todas las cosas que pueden pasar, sabiendo que va a estar muy expuesta a Fátima Flor. Bueno, a Fátima la conozco hace muchos años, estoy patrocinándola en un caso particular que tiene, pero no creo que después siga teniendo ningún tipo de problemas, así que mientras Fátima me necesite, por supuesto voy a estar con ella, pero ojalá se terminen las cosas antes del día 10, así estamos con cero conflicto. Vamos a contrarreloj, ¿llegamos a un acuerdo con Norberto antes del 10, que es el domingo? Falta poquito, faltan algunos detalles que pulir, pero espero que sí, pero si no, bueno, tribunales está abierto. ¿Norberto tiene ganas de llegar a buen puerto y Fátima también, o siguen bloqueados las conversaciones, siguen bloqueados? Yo hablo con su abogado, o sea que no sé qué es lo que piensa Norberto, hablo con Fátima, Fátima por supuesto que quiere terminar, pero terminar en los términos que corresponde, no va a terminar a cualquier precio ni a cualquier costo. Cediendo o no. Cediendo o no, lo que corresponde. Fátima sabe lo que le corresponde, vos también sabés, el abogado Norberto quizás también, y Norberto sabe lo que le corresponde. Todos saben lo que le corresponde, la cosa es la pelea esa de quiero un poquito más, quiero un poquito más, o quiero un poquito que no corresponde. Bueno, lo que dice que Fátima quiere más. Fátima quiere más o Fátima quiere lo que le corresponde, porque sabemos que me parece vos, Gustavo, que sos amigo de Norberto, que si Fátima va con los tapones de punta, es porque piensa en su cabeza que Norberto algo esconde. En primer lugar, yo soy amigo de los dos, y he sido representante de Fátima en un momento donde la gente comía porotos, y en la noche le tiraba lo que ya sabés, y después muy doloroso y muy costoso llegar a donde llegó, en el momento que pudimos abrir las puertas para que Tineri, Gerardo Sofovich, me escuchara, y en ese momento no había tanta, tanta plata, porque laburábamos en Esperanto o en Cocodrilo, porque eran amigos míos los dueños. ¿Y por qué va por todo entonces? Bueno, es una situación ahora, hoy, que Fátima en todo su sentido cree que le corresponde, y Norberto cree que le corresponde. Yo estoy con los dos, soy amigo de Norberto en el duelo. Yo te quiero decir una cosa. Perdón. Yo vendí a Fátima y a Norberto a varias plazas en el interior. No se juega Benzaquén. No era un espectáculo, digamos, accesible. Era un espectáculo muy bien montado y con muy buen dinero. Sí, claro. Pero no siempre fue así, ¿eh? Está bien. Yo te digo lo que ni siquiera propuse yo, ¿no? Es que fui y le digo, hay tanto para ir a tal lado. Ellos me dijeron, esto sale tanto. Perdón, vos hablás de 13 años buenos, ¿no? ¿Cuántos años buenos? La verdad, lo hiciste con otro socio de apellido G, que no lo voy a nombrar. Y te hicieron un precio, Luis, a vos. Porque yo pegué un grito en el cielo. ¿Cómo le cobraste eso a Luis? Es Luis. Te hicieron un precio a vos. ¿Qué querés que me juegue? Contame. No, no, no. Yo soy amigo de los dos. No lo podés hablar. Mirá. Dale. Esperá. Yo comercialmente ahora estoy con Guillermo Marín, consiguiendo un montón de esfuerzo para Fátima, para el Teatro Roxy. Y estoy trabajando con Norberto para que Norberto tenga un éxito. ¿Jugás a dos puntas? No, estoy jugando con dos amigos y yo estoy trabajando. Para mí es estar con ellos y acompañarlos desde mi lugar. ¿Sabe, Norberto? ¿Sabe, Norberto? Mi enemigo, ¿no? ¿Eh? No, ellos durmiendo con el enemigo. No, pero ¿sabe, Norberto, las gestiones que estás haciendo para Fátima? Norberto sabe, Norberto sabe, porque eso es un problema amoroso. Yo le estoy consiguiendo sponsors a Fátima, que los conseguí toda la vida y que son bien recibidos por Fátima y por su actual productor. Pero, te corrijo, no hay un tema amoroso acá. Hay un tema patrimonial, un tema comercial. No, digo, Norberto no se puede enojar conmigo porque se peleó con su mujer. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Pero quién te convoca, vos, Guillermo Marín o Fátima Flores? Los dos. ¿Por qué? Yo a Fátima la acompañé... Habla bien de Fátima porque la acompañé en los peores momentos, porque cuando la familia creía que tenía que ser cajera de coto, estuve yo para meternos a los lugares que la metí. ¿Tos un número? ¿Tos un número? ¿Tos un número? Lamento decírtelo, ¿ah, lo sabés? Sí, claro. ¿Tos un número para los dos? Acá no hay amistad. Si les llevas plata, te van a recibir. Por supuesto. Y si no les llevas plata, van a pasar a la página. Pero por interés baila el mono, pero además, creo que debe haber un cariño especial porque uno ha colaborado para que Fátima esté donde está. Hoy, con la oportunidad, si la ha conseguido... ¿Quién hablaste en última instancia en estos días? ¿Con Fátima o con Norberto? Con Norberto hablo todos los días casi. Estoy yendo a los ensayos que está haciendo con la reina del fútbol que va a debutar en el provincial. ¿Con Carolina Ramírez? Carolina Ramírez. Carolina Ramírez. Carolina Ramírez. Que llama la hora cuando duermes conmigo, con Marcelo Mazzarello. Sí. Y espero que le vaya muy bien y por eso lo estoy diciendo. Que quiero acá a Norberto que le vaya muy bien también. Que no pierda dinero. ¿Le va a competir a Fátima o no compite? ¿Comite en el Mar del Plato o no? No, 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 no. No, no compite. Fátima es un rubro y esto es una comedia. Pero quiero saber... ¿Quién te dijo Norberto? A uno de a uno. A mí me dijo Norberto, en una oportunidad, cuando Fátima le está reclamando una cierta cantidad de dinero, Norberto me dijo, lo que pasa que en una época no teníamos plata y cuando empezó a entrar plata, casi todo el dinero que era ganancia se invertía. ¿Eso es verdad? No, si ustedes se están olvidando del fracaso con Piquín en el Nacional. No, yo no me olvido. Un millón de dólares se perdió ahí. Está bien, pero digo, pero todo lo que entraba es un millón de dólares. ¿Cómo? A ver, contalo. ¿Perdón? Para eso viniste. A ver, tanto ganancia, ganancia de dónde, flaco. Un millón de dólares. ¿Cuándo fue eso? Vamos, ahora lo sacaste en la revista Cara, ¿por qué no lo sacaste con talento? Ah, ¿por qué entró en la revista Cara ahora? No entiendo. Vamos, ¿eh? Porque no la sacaste cuando era talentosa, que yo peleaba, la sacaban en la revista Fisigen. Ahora la sacaban en la revista Cara, porque la sacaban en la dama. Bueno, si me olvidé, me olvidé de Fátima. Lo más para vos. A ver, no. Ahora nos olvidemos que se comen muchas temporadas con la Kermé de Fátima, que vendían rifas, sorteaban ventiladores. Sorteamos con todo ese personaje, sortea productos para el público. Duraban por todos lados, ¿eh? No lo da nadie, lo hacía Artásano. ¿Pero qué te enoja, Gustavo? No, me enoja que están diciendo... No, pero vos te está enojando. Perdón, un millón de dólares, casi más, la primera gran discusión de la pareja, 2014. ¿Sabían ustedes eso? No, contaron. ¿Cuánto invirtieron ellos? ¿Cuánto invirtieron ellos? La puso Norberto la platita. La puso Norberto la platita. Fátima le hizo perder plata a Norberto. ¿Cuánto invirtieron? Ahí empezó la pareja por ahí con... Se enojó Fátima, tenía razón Fátima, también. ¿Por qué se enojó? Se enojó por las pérdidas, porque hicieron un espectáculo donde querían compartir con Flavio Mendoza, no me acuerdo cómo se llamaba. No, ni me acuerdo, porque no se acuerda a nadie. ¿Y sabés qué? Era bárbaro el espectáculo. No, fue ni la madre de eso. O sea que responsabilizó a Norberto de esa pérdida. Mirá, madre de Fátima, que ginerista. ¿Pensá qué? ¿Eh? Mirá vos. Responsabilidad. Mirá, madre de Fátima, que cuando Fátima se quedó sin casa, la señora se fue y ahora está al lado de la caballera. Manao no estaba. Ahora es Coca-Cola. ¿Entendés lo que te digo? ¿Marca Pinto? Sí. ¿Estaba peleada con Fátima en algún momento? ¿Estuvo peleada? Claro. ¿Por qué? Si la querían mandar de casquera al supermercado. ¿Pero por qué se peleó? Porque no querían eso. ¿Por Norberto? Era una bohemia. Porque el género de imitadora, mujer, no existía. ¿Era Cheruti Artaza? Yo estaba con Cheruti Artaza y con Bachi la ura. Señor. Ahora, Benzaquén te va a una pregunta. Yo la llevo a Radio Concepto. Sí. Para hacer voces. Y una tarde de Radio Concepto, una radio no sé si seguirá existiendo. Sí, claro. Le conté más de 70 voces al año. ¿Enzaquén? 120 a ti. Ese día hizo 70. Cuando yo la vendí hacia 20, te superó. Hola, hola, Benzaquén. ¿Cómo te va? Acá, acá. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Benzaquén, si vos hoy levantás el teléfono y llamás a Fátima, ¿te atiende? Sí. Y con todo lo que está diciendo, no sé. ¿Cómo? Estoy hablando bien de ella. ¿Sos un pasado incómodo para Fátima Flores hoy? No. Para la primera dama. No, Fátima dice que el de arriba todo lo ve. Ella tiene que saber que todos los que estuvimos colaborando con ella, un chico que llama Gustavo González también, con la mujer. Ella tiene que tener memoria. Es un pasado que no quiere recordar, porque me dicen acá que cuando ella no tenía plata, habla bien de vos, pero no creo que ella quiera recordar esto. Iba a cocodrilo y la llevaba si le pagabas 500 dólares por día. ¿Por día? Bueno, uno a uno. No, yo no le pagaba, me pagaba mi amigo Omar. Pero, a ver, ¿quién es la persona que está jugando mal acá? ¿Fátima o Norberto? ¿En qué sentido? En el sentido, Gustavo, de que hay una situación judicial en el medio entre dos personas que llamaban... Si hay una pareja que se separa, hay un problema. No se dan la manilla. Pero hay un juicio, hay un juicio, hay un juicio a la vuelta de la esquina. Pero no todos metemos abogados en el medio. O sea, acá hay algo que no estamos viendo y que creo que vos sabés. No, 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 porque yo no me meto en eso. Yo no hablo con Fátima ni de mi ley, que no me importa a mí. Yo no me metí igual. Pero, perdón, si vos decís que no hay... Perdón, todo dice lo mismo, mi ley no me importa, no me importa, pero al final le termina importante. A mí no. Va a ser presidente el hombre más importante de la Argentina. Pero a mí si me va mal, ¿sabes qué? Me hago remisero, me bajo la aplicación de Uber, yo no le pido nada. ¿No te gusta la pareja Fátima-Miley? Me gusta, yo lo voté. A mí me parece bárbaro el tipo, me parece bárbaro. Pero si no hay tanto departamento, tanto dinero, como vos decís, ¿qué es lo que hay entonces? Hay, porque si un departamento vale 200 mil dólares o 650 mil, más otros dos departamentos más de 150 lucas, estamos en un paro y medio, más unos ahorros, la pareja está bien ganado lo que gana. Ah, voy a ganar. Pero vos estás hablando, Gustavo, de unos ahorros. Yo antes te decía... Vos fuiste a la casa por hacerte una nota, sabés de lo que hablo. A mí me decís. Sí. No, yo ya sé, pero lo que te digo es esto. Vos me decís que todo el dinero que se ganaba en un momento, que fueron muchos años buenos, porque yo me acuerdo cuando empezó Fátima, que nadie le daba bolilla. Perdoname. Y no ganaba un mango. Perdoname. Pero está bien. Sí. Pero digo, empezaron a ganar dinero. Fueron 10 años, 12 años de mucho dinero. A ver, toda esa plata que entraba, dice Norberto, que la mayoría se invertía. ¿Es así? Digo, cuando empieza a entrar plata, ¿qué porcentaje invertían ellos? Invertían en el espectáculo, invertían en vestuario, invertían en el montón de cosas. Porque hace reclama un dinero que no se sabe dónde está. A ver, ¿cómo que no se sabe dónde está? No, porque él dice que lo invertía. Creo que es como si la FIPA acá estamos todos locos. Él dice que lo invertía, Gustavo. Bueno, pidieron una auditoría. Y así está reclamando dinero. No se pidió una auditoría, Gustavo. Tengo una nota con Norberto Marcos. El que, la persona que era el hombre de Fátima Flores, hoy ya no lo es. Hoy están divididos por abogados. Hoy tienen que ir a tribunales. Y el lunes asume el presidente de la nación, que es la pareja de Fátima. Frente a todo ese momento, Norberto decía esto. Norberto, no te queremos sacar tiempo, pero queremos ir a la fuente. ¿Hay juicio con Fátima Flores? No, todavía estamos en proceso de negociación y esperemos que lo podamos evitar, lógicamente. Es decir, todavía está el diálogo abierto. Sí, lógico, por supuesto. Siempre va a estar el diálogo abierto. ¿Y por qué? Desde mi lado está la intención de arreglar esto sin necesidad de un juicio. Bueno, Rosenfeld había dicho que hay una situación que tiene que ver con dos departamentos y que La Plata no es la que se decía, tal cual lo que vos también remarcabas, ¿no? Y que están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero faltan ciertas negociaciones. Exactamente eso. Faltan ciertas negociaciones, pero ya estamos cerca, seguramente, de un acuerdo, por lo que me cuenta mi abogado. Así que está todo en manos de ellos y espero que lleguemos a un acuerdo. como tiene que ser. Y eso también es una tranquilidad para vos, ¿no? Ponerle un punto final a esto. Es una tranquilidad para todos, por supuesto. Sabés que cambia todo a partir del 10 de diciembre y también se viene tu nueva obra, estás con nuevos proyectos. ¿Cómo es la temporada que estás preparando, Norberto? Gracias a Dios, me ha parecido una artista fantástica. Va a ser, creo que, la gran sorpresa de la temporada porque es una estrella mundial. Viene de ganar el premio Platino en España, que es el premio más importante que se da en la industria. Viene de grabar Mujeres Asesinas en México. ¿Quién es la estrella? Digámoslo. Es muy fácil, es Carolina Ramírez, la reina del flow, la hija del mariachi, es una actriz increíble. Y junto a Marcelo Mazzarello van a hacer una obra que se llama Cuando duerme conmigo, que es espectacular. Espectacular la obra de un autor argentino radicado en Miami que me dio el gusto también de venirse hasta acá y la va a dirigir él. Y la está dirigiendo, los ensayos van muy avanzados y realmente han logrado una química increíble. Y el público argentino se va a sorprender, a su vez, del gran nivel de esta obra. ¿En Mar del Plata vas a hacer eso, Norberto? En Mar del Plata. ¿Vas a competir con Fátima? No, no voy a competir con Fátima de ninguna manera. Primero nosotros tenemos una obra que es algo completamente diferente. Fátima va a hacer 12 funciones, 14 funciones, nosotros vamos a hacer 6 por semana. O sea que vamos simplemente a hacer una obra con un buen nivel y que la gente se vaya feliz y contenta. ¿Va a ser extraño hacer una temporada de Teatro Mar del Plata con Fátima en la misma ciudad sin estar con ella? Ya estamos hablando muchas cosas. Ya te dije que te contestaba. Perfecto. Te dejo con esto. Y el juicio ya, entonces, ¿el juicio no se va a juicio todavía? No, no, no. Esperemos que lo podamos evitar. Y en relación a las pantallas de Federico, ¿también está todo acordado, eso todo aclarado? ¿Por qué es lo que le hacía ruido a Ana a Rosenfeld? Todo es lógico cuando estamos en una disputa, pero mi hijo es una persona intachable. ¿Te molestó que lo haya metido un poco en la...? Por supuesto, ¿a quién no le molestaría? No se olviden que nosotros éramos familia. Es lo que siempre se están olvidando. ¿Fátima lo quería Federico? Por supuesto. ¿Sorprendió la reacción de Fátima con Federico de involucrarlo? Sí, yo nunca me metería con los suyos tampoco, ¿no? Que para el caso también en su momento eran los míos, ¿no? ¿Un golpe bajo? No, 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 porque nunca lo escuché decírselo a ella. Puede ser primera dama y es difícil enfrentar en un juicio una primera dama también. No, no es difícil, somos seres humanos, la ley es pareja para todos. Ojalá le vaya muy bien. ¿La ves como primera dama? Por supuesto, ¿por qué no? Norberto, otro hombre, vi que ya no hay lágrimas en sus ojos. Lo veo con una actitud envalentonada, firme, sólida y con ánimo de ir para adelante, ¿no? Pero Luis cambia todo cuando le pregunto sobre su hijo Federico. ¿Qué pasa ahí? Dice, éramos familia. Yo creo que ahí siente la decepción de saber que cuando apareció Federico, el hijo de Norberto, en escena, en esta investigación de Ana Rosenfeld, todo terminó. Hay un punto final cuando se nombra la palabra Federico, que es el nombre de Norberto. Él siente que hasta ahí llegó con esa empatía que tenía por Fátima Flores. No me sorprende de parte de este caballero, porque es un caballero, que el diálogo, él por su parte, siga estando a disponibilidad de ambos. Ay, mami, dice esto, dice la nota. Muy naif no creer que lo que se ve es lo que es. Él dice eso, que el diálogo está abierto y si fuese por él, sin juicio. Pero está demostrando que en la justicia que no está el diálogo abierto, si no se hubiesen llevado a un acuerdo. Ay, perdón, perdón, con Federico, Fátima, eras familia porque te veía vos hacer como una carcajada, como diciendo que lo que decía Norberto no era así. A Benzaquén decidió. Sí, a Benzaquén. Bueno, había un problema con el tema de las pantallas, el teatro. ¿Quién manejaba las pantallas? Fede. Fede las compró con su trabajo. ¿Con su bolsillo? Con su trabajo durante dos años. ¿Pero con su bolsillo? Sí, no cobró. O sea, yo no estaba en ese momento. Yo volví hace tres años a estar con ellos. No estaba. Sí, Fátima me decía a mí que la pantalla ella creía que era de ella. O sea, es un tema de entender o no entender por ahí comercialmente. Un día me dijo hace poco, ¿viste que ahora aprendí economía por teléfono? Le digo, sí, amiga, porque estaba con mi ley, ¿no? Entonces, Fátima es un ser, para mí, en ese sentido, aparte de ser la mejor aparición de los últimos... ¿Pero Federico ganaba un dinero como para comprar esas pantallas? ¿Tenía el bolsillo para hacerlo? Yo estoy pagando. ¿Vos cómo te compras un auto? Ahora, pero no me respondés, Benza. ¿Cómo era la relación entre Fátima y Federico? ¿Era mala? No, una relación normal de productor también ejecutivo. Estaba Steffi, él y yo. Lo que pasa es que en este verano tuvieron un par de encontronazos que no fueron buenos. Ah, bueno. Hay distancia, Gustavo. Ya termino, por eso termino. Gustavo, entonces, perdóname, Fátima creería, si te dijo eso, es que el dinero con el que él compró las pantallas salió del espectáculo de ella, de la producción del espectáculo de ella. El chico no cobró el sueldo durante dos años, me dijo él. ¿Cómo? ¿Cómo? Él no cobró el sueldo durante dos años. ¿Y de qué vivía si no cobraba el sueldo? Él alquila pantallas ahora vos y lo alquila en el astral, alquila en toda una empresa. Está bien, pero lo que piensa es que a veces... Perdón, cuando se trabaja de manera, digamos, entre familiares, muchas veces, me da la sensación que es el caso de Fátima, Norberto y Federico, hay cosas como que no quedaban firmadas, anotadas, y no quedaban claras, con lo cual se puede prestar a confusión y puede ser que Fátima esté desconfiando. Puede ser. No porque sea malo ni Federico ni Norberto, sino que puede estar desconfiando. Está bien, te voy a decir algo muy inteligente, pero no porque lo digas... Yo lo pensé y se lo dije a Fátima hace dos años atrás, un 4 de enero, en Roxy de Mar del Plata. Fátima, tu talento tapa todo. Errores, no errores. Lo que pasa es que si yo seguía hablando, por ahí también mostraba falencias. Fátima era Messi, pero yo era Emiliano Martín atajando penales. No me la jacto en... A ver, pará, pará, que te quieren cruzar. Me acaba de llegar algo escandaloso. ¿De quién? No te puedo decir. Ah. Una situación realmente escandalosa, hablando de Federico, el hijo de Norberto, que habría sucedido en Villa Carlos Paz durante la temporada, y lo voy a leer textual, con Federico, Fátima, se peleó en Carlos Paz. Casi se van a las manos. ¿A las manos, hombre, mujer? Por eso pregunté, porque no me decía a quién, le digo, ¿quién casi se va a las manos? Fátima con Fede. Escuchame. Fátima casi se queda sin pantallas en enero. ¿Esto es cierto? No. ¿Vos estabas ahí? Al lado, de los dos. ¿No? ¿Algo pasó entonces? No. La persona que te está informando debe ser de sexo femenino y está diciendo algo que no es así. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Estaba yo. ¿Quién es? ¿Quién pensás que es Rosenfeld? No es Rosenfeld. ¿Vos no das nombre y yo tampoco te lo voy a dar? Bueno, no es Rosenfeld. Bueno, está bien. No, así no estaba Rosenfeld. No es así. Pero, a ver, disculpame, disculpa, ¿cómo focalizar el conflicto? ¿Cómo te das cuenta que hubo un conflicto que no llegó a ser violento? Nada, un cambio de palabras. Ah, bueno, algo hubo. Bueno, está bien. Un cambio de palabras con respecto a un tema de un sushi. No me acuerdo de Matías Salé. No me acuerdo cómo fue. ¿Un sushi? Una pavada. ¿Un sushi con Matías Salé? ¿Un sushi con Matías Salé con el sushi? Sí, una cosa así. ¿Y eso qué tiene que ver con la pantalla eso? Por eso. Bueno, contalo bien. ¿Quién se nos fue contando bien? Yo estoy contando perfectamente bien. ¿Por la mitad lo contás? No, la mitad no. ¿Algo sushi, Matías Salé? Una pavada. Una pavada, una infantilidad. Pero para terminar los gritos. Se enojó y él se sintió... ¿Por un sushi? Disculpame, Gustavo. Bueno, acá no se están peleando por un canapé. Se están peleando por pantallas, millones de dólares, departamentos, patrimonio, juicio. La persona que me informa se está riendo de vos y me dice, ¿qué sushi? Me dice, ¿qué sushi? Eran las pantallas y plata. Porque las pantallas... No, 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 no. Que yo... No, que hagas así. Si tocaste la nariz me está mintiendo. No, no, no. Decí la verdad, dale. ¿Cómo dice el tipo este que adivina? El gestual. No, 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 no. No es así. Aparte otra cosa. Hubo un periodista de acá que se llama Pampito, que se llevó plastilín a marcho, cuando vino a decir... Que vino a decir que las pantallas estaban agujereadas y se durmió con el chico. Y con el humorista y se durmió con el teléfono. Y ese fue el que dijo en la pantalla. Nació de ahí la información. Ahora, Bensaquén, vos que conocés a las dos partes, ¿por qué se separaron Fátima y Norberto? Bueno, yo creo que puede haber sido un desgaste de la pareja. Fátima creció mucho, mucho, como plujer, creció como talento y cada día, bueno, se ya quiero ir afuera. ¿Vos estás diciendo que Norberto no era el hombre que necesitaba a Fátima a su lado? Porque, ¿sabés qué pasa? Pero Fátima, cuando apareció Milei, cambió totalmente su figura. O sea, recuperó la pasión. ¿Vos sabés qué le dije hoy a Beroutis? Cambió el perfil, Mati. Perdón. Cambió el perfil, completamente. Hoy le dije a Beroutis, a Beroutis le dije hoy por teléfono, yo la vi a Fátima dándole más besos a Milei en estos dos meses que a 20 años a Norberto. No, no, yo digo que... Perdón, en todo caso está al revés. Pará, hay parejas que siguen por costumbre. Ah, por la rutina. Ah, bueno, perdón, porque también son socios en el trabajo, digo, hay un negocio. Y además eran familias, dicen los dos. Yo creo que para mí, para mí, hace seis años que no estaban bien, para mí, ¿eh? ¿Seis años? Por lo que huelo, por lo que huelo. ¿Seis años? O ella por ahí. ¿Esa le desconfiaba? No, lo que pasa es que Norberto es muy bonachón, por más que tenga esa cara de enojado. Es un tipo, cuando yo salía a trabajar con ella, él se tenía que quedar en la casa porque tenía cara de enojado y no tenía que aparecer ella que tenía pareja en el 2008. Pero Fátima es un talento que no lo veía nadie y él lo había visto el talento. Te hago una pregunta, Gustavo. ¿Era una pareja open mind, abierto? No. ¿Involucraban gente? ¿Involucraban gente? ¿Sabes que le critico yo siempre a Norberto y a Fátima que iban a los eventos? Ustedes se quedaban en un costado, no me la toqués, no me la mirés, no me la robés. Ah, súper posesiva. Ah, bueno. Súper posesiva. Entonces yo lo tenía comiendo, le dije, no, yo le dije... Ah, bueno, pero eso cansa también. El otro día comí. Tener una pareja que todo el tiempo te dice, no, mire, te mirás, ¿quién te miró? Ellos se separaron y ella lo seguía llamando, pidiéndole cómo se prendía el control de la tele. Perdón, eso también, Gustavo, eso también pudo haber ocasionado que Fátima no creciera dentro del medio. No, creció. Porque imagino, imagino. Ustedes chicos no saben el teatro, discúlpenme, porque realmente... Bueno, perdón, rey del teatro, usando el sentido común, sin hablar con el rey del teatro, lo que quiero decir, perdón, es que Fátima cambió mucho el perfil desde que está, digamos, manejada por Marín. Entonces yo digo... No me estás cargando. Evidentemente, Marín, ella tenía como un tope para llegar con su pareja y ahora va a llegar más lejos. Escuchame, nosotros metimos hace dos años, metió Fátima, no metimos, metió Fátima 30, va a meter 70.000 personas. ¿Cuánto? Este verano, a 15 más con la entrada. Entonces, le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Y es lo que quiero, que le vaya muy bien. Por sí o por no. Un granito de todo ese que bien que le va a ir. Por sí o por no. Sí. ¿Es desagradecida Fátima Flores? No, no creo, ella dice que el arriba todo lo ve. No. ¿Qué es el arriba todo lo ve? A mí me llegó una frase, perdón, para sacarle un poco de esta cuestión, de esta tonalidad rosa, ¿no? Sí. Me dicen, no voy a dar nombres de quién es quién, ¿eh? Vos te autorrobaste 80.000 dólares y de la otra parte viene, y vos te llevaste 500 lucas verdes del famoso closet. Lo último, lo último. Lo último que quieras decir, Gustavo, redondiemos. Yo lo que quiero decir es que... ¿El lunes tenemos todo arreglado o Milei va a seguir desvelándose como presidente? Milei va a arreglar el país si Dios quiere, y ojalá Fátima reviente el teatro y Norberto también reviente en el provincial con su comedia. Bueno, para vos se vienen unos tiempos fabulosos, ¿no? Para todo el mundo. Sí, yo creo que... Bueno, el martes necesitamos para que expliques todo lo que pasó el lunes. Dale. Gracias, Benjaquim. A vos por invitar. Eh, un...